Bueno, si no tocamos la bacha nos matan todo esto, ¿eh? Así que, ya que se lo cuelgo Hoy sí lo quiero ir a bailar, conmigo Hoy sí lo quiero ir a bailar, conmigo Cuando te miran el muro y te ambaran todos Noelectarán, busquen perigazo Trancénosela, tú tú, porque la asesión Pero tenés cuidado, que ven de favor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad línea fue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! La pipa y papo, hoy ya huele a mí Yo voy a jugar a mí Un copo de nieve que ya es la hora Después de cenar se viene la patosa Después de cenar se viene la patosa Nadie se reúsa a la patosa Nadie se reúsa ¡Canté conmigo! ¡Canté a la bacha! ¡Canté a la bacha que muera la bacha! ¡Canté a la bacha que muera la bacha! Y nos preguntaron por qué no se fueron a México, y pa' qué putas, pues, pa' qué putas, si aquí están ustedes. La bacha, 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 la bacha La vaca, la vaca